Las mujeres nos movilizamos por todos nuestros reclamos. Nunca he visto una movilización empoderada de los varones de su derecho a cuidar. Sería muy interesante que dejen de ser esa figura de acompañante, de ayudante, calificado, más dedicado, con más onda, más feminista, menos feminista y ser activamente parte de esta transformación. Diálogos, en este caso, con Laura Pautassi. Gracias, Laura, por visitarnos aquí en nuestra casa de Claxo en Buenos Aires. Laura Pautassi, profesora de la UBA, investigadora del CONICET y vieja amiga, debo decir. Vieja cómplice en muchos temas sobre los que vamos a conversar hoy. Laura, la idea es conversar un poquito sobre lo que está ocurriendo con las desigualdades de género y con el movimiento feminista en América Latina. Por supuesto en Argentina, pero también trascendiendo las fronteras de Argentina. Estos avances que podemos observar, si miramos, por ejemplo, los últimos 50 años, que claramente han habido avances en materia de la agenda de género, de la igualdad de género, pero también algunos alertas que podemos tener de los mecanismos de reacción que se provocan en la región, quizás frente al avance de estos derechos y estas conquistas para las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Bueno, primero, una alegría estar aquí, Carina. Gracias por la invitación y gracias por estar promoviendo estos esfuerzos de pensamiento feminista y de la agenda de género en la región, así que bienvenido sea. Bueno, la verdad que esto que vos decías que éramos viejas amigas y compañeras de luchas, o en todo caso con más trayectorias, para no ponernos lugar de viejas, pero yo siempre pienso que nosotros estuvimos atravesadas por el siglo XX, quizás hacia el final del siglo XX, donde nuestra preocupación central tenía que ver con estas luchas transversales, con cambiar la política pública, con resistir, resistir embates tremendos, el final de las dictaduras, al menos en nuestra época etaria, luego, o en el caso argentino, luego instalar con la recuperación democrática los temas de género, la agenda de género cuando éramos muy jóvenes, y luego el gran eje fuerte en los años 90 con la resistencia al neoliberalismo, y todo lo que esto se llevó en un momento donde, por otro lado, también había una agenda de género muy fuerte, porque eran los años de la masividad en la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, y donde el tema y la problemática del cuidado empieza a emerger de manera con mayor masividad a lo que se había dado en años anteriores. Siempre estuvo, pero en todo caso había otra manifestación. Entonces este siglo XXI arranca con esta situación vinculada a la incomodidad histórica de las mujeres, que es siempre lo que nos ha permitido hablar con la palabra hacer tantos cambios, generar tantas movilizaciones, tantas reformas, pero sobre todo con una incomodidad que produce en las jóvenes un estallido maravilloso. En el caso argentino es muy visible con la marea verde, y con tomar todo lo que es vinculado a lo que históricamente fue la campaña nacional para garantizar el aborto seguro, gratuito y legal, pero en esta línea también una necesidad identitaria enorme de un vacío muy fuerte que había, sobre todo en las jóvenes mujeres, pero también en que emergen las distintas identidades sexuales. Entonces hay una confluencia maravillosa. En el caso argentino creo que tenemos algunos hitos interesantes previo a la marcha de Ni Una a Menos en el 2015, que es en el momento de mayor masividad, que es la sanción de la ley de matrimonio igualitario y luego la ley de identidad de género, como íconos muy fuertes donde el movimiento de mujeres con identidades y disidencias sexuales se agrupan y dan el impulso fuerte a la sanción de estas dos leyes sumamente importantes. Y luego el Ni Una a Menos como realmente un ícono maravilloso en términos de construcción. Entonces se produce algo que la literatura siempre hablaba, los clásicos trabajos que hablaban de que el feminismo, Judita Estelarra, desde hace muchísimos años se transmitía de abuelas a nietas, se rompe con esta maravillosa denominada la revolución de las hijas. Y que las marchas empiezan a ser lugares de fiesta. Nosotras, Karina, no vimos las fiestas en las marchas. Eran duras, rígidas y tal. Estas son fiestas llenas de glitter, de brillos, de verde, preciosas fiestas, bombos. Entonces en este proceso maravilloso se juntan las identidades con reclamos legítimos históricos del movimiento de mujeres. Salud sexual y reproductiva, derecho al aborto, derecho a violencia, derecho a la libertad, digamos, todos los temas juntos en esta agenda que construye una maravilla. Y ahí también, como decíamos, la preocupación por los temas centrales de este cambio identitario. De niñas muy pequeñas, en quinto, sexto, séptimo grado, la escuela primaria ya están con el pañuelo verde, ya se avanza, ya interpelan fuertemente. Y esto también, a pesar de que en Argentina hay una deuda importante en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, hubo muchos colegios, muchas instancias que sí lo pudieron llevar, por supuesto en menor medida, y esto ha sido una denuncia permanente del movimiento de mujeres y de las institucionalidades de género. Sin embargo, empieza una interpelación también familiar muy interesante. Y ahí también una impronta por la implementación de la ley. Así que, desde todos esos puntos de vista, hubo una ganancia enorme. Ahora, las alertas también es la retracción muy fuerte de los sectores conservadores, la bajada a nivel regional y de toda América Latina del concepto de ideología de género, con una fuerza tremenda que nos genera más de un desvelo a todos quienes estamos preocupados por la igualdad. Realmente esto está tomando carices de algo que quizás habíamos minimizado fuertemente, instalado en partidos políticos, instalado en estrategias electorales, instalado en estrategias sociales. Creo que todo lo que fue el proceso de plebiscito por la paz en Colombia dejó al descubierto el avance de estos sectores ultraconservadores en dar vuelta una voluntad social, tras el temor al famoso avance de la ideología de género. Sí, es un tema que evidentemente nos preocupa. Nos preocupa porque uno ve, como tú decías, reacciones de este tipo. Reacciones que en definitiva, bueno, es el mecanismo que hemos estudiado también en el siglo XX, el mecanismo de reacción, ¿verdad?, a el avance en materia de derechos y en materia de conquistas y reconocimiento de las mujeres, jóvenes, adultas y viejas latinoamericanas. Es un mecanismo que cuando uno va a los distintos países lo ve operando y la crudeza que tiene. Ahora, ese mecanismo no debería opacarnos, nos debe preocupar, pero no debería opacarnos, como tú bien decías, todos los avances que han ocurrido en nuestros países. Quizás la etapa nuestra fue más la de la visibilización, la de colocar los temas en la agenda, la de pelear por qué estos temas estuvieran en las primeras prioridades, en las agendas públicas, en las agendas del desarrollo, la de preocuparnos por las políticas públicas. Y esta nueva etapa, la de las más jóvenes, tiene más este cariz que tú decías, entre otras cosas también festivo, nos perdimos la fiesta, ¿verdad? Claro. Podemos participar, pero no. Bueno, ahora llegamos, llegamos bien a la fiesta. Pero, digamos, tiene más algunas consignas incluso más básicas de lo que era el viejo feminismo, la vieja agenda feminista. Y debemos prestar atención a esos mecanismos de reacción, porque además son mecanismos de persecución. Digamos, hay casos muy importantes de persecución, activistas jóvenes latinoamericanas que defienden los derechos y la agenda de género y de la diversidad. Y, bueno, quizás ahí tenemos una materia pendiente de investigación todavía, de trabajar, de producir más conocimiento para tratar de interpretar tanto estas nuevas formas de expresión del movimiento juvenil feminista como los mecanismos de reacción de los sectores conservadores. Totalmente. La agenda de las nuevas violencias en términos de las desigualdades estructurales de las cuales la región todavía está atravesada, desigualdades estructurales que se visibilizan claramente en el trabajo de cuidado. Digo, uno de los grandes problemas de la desigualdad de este continente no es sólo la desigualdad que medimos por ingresos, que da lamentablemente este título de tantos años del continente más desigual de la Tierra, sino la desigualdad en la división sexual del trabajo. Y esto es un tema de agenda todavía central, del cual hemos hecho algunos pequeños avances, pero que nos falta un avance más fuerte. Y este contexto estructural genera nuevas formas de violencia, de las cuales las les jóvenes están claramente puestos en la mira. En lo personal, a mí me preocupa quizás ver un ensañamiento muy fuertemente sobre, por un lado, una esperanza enorme que generan estos nuevos movimientos juveniles, y por otro lado, un ensañamiento brutal, cuando uno escuchaba las consignas. En el caso argentino, el año pasado fue realmente muy rico en todo, es decir, el tema de la interrupción legal del embarazo estaba en todas las esquinas, se habló todo el tiempo y eso fue una ganancia social increíble. Pero cuando uno escuchaba los insultos y los enfrentamientos, y particularmente los sectores más conservadores hacia los sectores proigualdad, eran tremendos, y este ensañamiento brutal. Entonces, sin duda acuerdo con que hay que trabajar una agenda de estudiar las nuevas formas de violencia, y también empezar a trabajar las relaciones vinculares. Este feminismo es muy identitario, este feminismo que es, bueno, nada, en la trayectoria académica que teníamos nosotras, era bastante más difícil pasar de corrientes de pensamientos tan fácilmente de una y otra. Y les jóvenes pasan y empiezan leyendo Butler antes de haber leído a las feministas, y bueno, bienvenido sea el desorden, porque el desorden es muy creativo. De todas maneras, creo que en esa creatividad quizás sería importante ver qué enseñanzas nos van dejando. Yo al menos creo, y siendo mamá de hijas adolescentes, que el empoderamiento que se ha logrado para mujeres, pero también para varones e identidades sexuales jóvenes, es increíble. De ahí sí creo que estamos en un punto muy importante. Sí, y ahí tú mencionabas un tema que me parece importante traer a esta conversación, el tema del cuidado, ¿verdad? Bueno, un tema en el que hemos trabajado todos estos años, quizás el tema por el que nos conocimos también. Nosotros, digamos, trabajamos la cuestión del cuidado como uno de los nudos centrales de la desigualdad de género. Claramente en América Latina esto es así. Digamos, cualquiera de las dimensiones que uno trabaja de desigualdad de género, tarde o temprano pasa por la dimensión del cuidado, por la división sexual del trabajo, por aquella vieja idea, ¿verdad? De las mujeres, como diría María Ángeles Durán, puertas adentro y los varones puertas afuera. Realidad que empezó a transformarse, que está colocado en la agenda y que algunos países empiezan muy tímidamente a tener políticas públicas para responder a esto. Allí hay como muchas dimensiones vinculadas a esto del cuidado, pero dialogando contigo hoy me interesa traer uno de tus aportes a toda esta teorización en torno a las cuestiones del cuidado, que es la idea de concebir el cuidado como un derecho. Es la idea de colocar, así como entendemos que el trabajo es un derecho, la educación, la salud, en fin, podríamos nombrar otros, pero esos tres como los más básicos, la idea del derecho al cuidado, derecho a recibir, derecho a brindar, y cómo esto se garantiza o no se garantiza en nuestros países latinoamericanos. Sí, la construcción del cuidado como derecho fue una construcción muy interesante que se hizo de los consensos. Y ahí creo que el primer consenso que tenemos que recuperar siempre, sobre todo las feministas del siglo XX, que lo trabajamos y nos interesa fuertemente, es el consenso que brinda siempre la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y del Caribe, que la Secretaría Ejecutiva está en la División de Asuntos de Género de la Cepal. De ahí, de ese marco, en la agenda, sobre todo, y donde tiene un momento muy importante de producción, la incorporación en ese consenso general de todos los países de América Latina y del Caribe, fue en la Conferencia de Quito del 2007, porque las ministras ya estaban preocupadas por el cuidado de las ministras de la mujer, y allí, conversando muy fuertemente, particularmente en mi caso con Nieves Rico, pero también en ese momento estaba a cargo de la División de Asuntos de Género, Sonia Montaño, buscábamos la forma de pensar, bueno, qué temas en la agenda está. Y mi propuesta fue, bueno, vamos a aplicar el enfoque de derechos humanos, que ya a nivel del Sistema de Protección Universal se está aplicando, porque ya el Sistema de Derechos Humanos había comprobado que los Estados ratificaban pactos, tratados internacionales, ponían derechos preciosos en sus constituciones, pero después las políticas públicas eran asistenciales, focalizadas, entonces había un divorcio muy fuerte. Esa metodología del enfoque de derechos, que toma la idea de enfoque del feminismo, aunque nunca se lo reconoce, y debería al Sistema de Derechos Humanos hacer un fuerte reconocimiento al aporte conceptual del enfoque, lo aplicó para establecer el punto y la conexión entre los derechos humanos y las políticas públicas. Y ahí lo que hicimos fue aplicar la metodología del enfoque de derechos humanos al cuidado. Y lo que descubrimos, y quizás a mí me tocó llevar adelante esa propuesta, fue que en todos los pactos y tratados internacionales, en todas las constituciones, no decía Derecho al Cuidado, pero estaba totalmente contenido. Desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre en adelante, la Declaración de la CEDAW, la Declaración de Derechos del Niño y de la Niña, estaban todos incorporados. Entonces, ya estaban comprometidos los Estados en el Derecho al Cuidado. ¿Y qué implicaba estar comprometidos, digamos, haber identificado que estaban comprometidos? El gran valor era que estaban obligados. Y si estaban obligados, tenían que implementar políticas públicas de cuidado. Entonces, allí, en esas políticas públicas de cuidado, también era importante que si era un derecho, y ahí lo definimos como el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, que implica todos los ámbitos de la vida que nos atraviesan a lo largo de la vida con el cuidado, nos separábamos de la relación asalariada formal. Porque hasta ese momento, lo único que los Estados habían regulado vía legislación laboral o seguridad social era solamente para trabajadoras, y sobre todo trabajadoras mujeres asalariadas, los varones que dan afuera. Entonces, era la oportunidad de decir, pero esto es un derecho humano, es un derecho del niño que debe recibir cuidados y que requiere y exige que lo cuiden, como de la persona mayor que también brindó a lo largo de su vida cuidado, nunca se le reconocieron, sobre todo en el caso de las mujeres, y que si no es asalariada formal, o tiene una pensión no contributiva, no tiene posibilidades de cuidado, salvo que la familia se lo preste. Entonces, esa fue la identificación. Fue una fórmula muy sencilla, y luego fue importante porque esa elaboración de este concepto que estaba reflejado, fundado metodológicamente, fue parte del consenso que las ministras adoptan ya en el consenso de Quito, que son los consensos que firman Estado, Sociedad Civil y los organismos especializados de Naciones Unidas, y siguió en todo el resto de los consensos hasta la estrategia de Montevideo. Pero más interesante aún es que, por ejemplo, la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores del 2015 de la OEA, ya lo incorpora directamente como un derecho al cuidado, o la Ciudad de México lo incorpora como un derecho al cuidado. Eso fue interesante porque ya está nominado. Ahora, el desafío es que no sea retórico, ¿no? Claro, el desafío, bueno, en el caso de Uruguay también, ¿verdad?, en el marco de la política de cuidado, de la creación del sistema de cuidado, aparece claramente definido y conceptualizado tal como tú lo estás planteando. El desafío es en realidad el mismo desafío que hemos tenido con otros elementos dentro de la cuestión de género, que es la brecha entre lo formal, la declaración de un derecho, hasta el derecho al trabajo, digamos, y lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entre lo formal y lo real, donde, bueno, los datos que tenemos para nuestra región nos muestran que en materia específica de lo que refiere al cuidado, las brechas siguen siendo gigantescas y seguimos teniendo, sobre todo en la región, modelos de cuidado basados familiaristas, como lo llama la literatura, que en realidad le deberíamos cambiar el nombre, porque familiarista oculta que son las mujeres dentro de las familias las que hacen esa tarea y no la familia como una construcción o una entelequia. Familiarista y si pasamos al ámbito de lo remunerado, también son mujeres, vía trabajo doméstico o similar, las que están prestando este tipo de cuidados a los niños, a los viejos, a los discapacitados. Entonces, seguimos con esa brecha de, digamos, entre lo formal y lo real, lo que ocurre en nuestros países, Uruguay avanzado, Costa Rica, podríamos nombrar otros, pero igual la brecha sigue siendo muy importante. Creo que el valor de estos últimos años, a partir, por supuesto, del consenso de Quito y de todos los acuerdos que tú nombraste, es que al menos, y eso me ha ocurrido en este año, cuando he dialogado en los distintos países sobre este tema, al menos el tema está en la preocupación pública, en la agenda pública, diríamos, está colocado, quizás no se está haciendo nada, pero por lo menos está allí como una preocupación. Bueno, no alcanza con eso, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que tener la preocupación, pero además las medidas o las políticas para que esto pueda avanzar. Vas a participar de la especialización que estamos realizando aquí en Claxo sobre estos temas y la idea es que estas preguntas estén sobre la mesa y sobre todo estén pensando, bueno, qué se puede hacer en materia de política pública, pero qué se puede hacer también en materia de una dimensión que no tocamos hasta ahora y que es la que me gustaría introducir, que es la de la vida cotidiana, ¿verdad? De las transformaciones, y quizás tiene mucho que ver con el inicio de este diálogo, o sea, con estas nuevas corrientes o estas nuevas mareas verdes, a nivel de lo que son las transformaciones en la vida cotidiana. Sí, ahí, bueno, yo quiero recuperar muchísimo, siempre hemos dialogado mucho, Carina, con el tema de la sociología del cuidado, la economía del cuidado, ¿no? En los últimos años a Argentina hay una explosión muy fuerte, las economistas feministas nos han incorporado una agenda sumamente interesante y hay varias vertientes, ya hay varias corrientes y algunas nos gustan más que otras, pero en todo caso el tema, como vos dices, está instalado. Pero vos siempre recuperaste y ponías énfasis en la sociología del cuidado, ¿no? Digamos, y esta incorporación más disciplinaria. Acá no es una puja de disciplina, sino es cómo interdisciplinariamente podemos ir construyendo eso. Y yo creo que ahí centralmente en esta vida cotidiana pasa por el mismo empoderamiento del inicio que decíamos que tienen las niñas y las jóvenes o los jóvenes. ¿Y por qué digo este empoderamiento? Porque, bueno, a ti te pasa, a mí me pasa que cuando uno está dando clases o está discutiendo o está en un panel abierto, la primera pregunta es, los varones interpelan y dicen, bueno, pero yo cuido mucho más, yo he avanzado mucho más, yo participo activamente. Y la verdad no tengo espacio en mi hogar para hacer cuidado, porque hay una disputa con mi esposa que es lo que yo quiero avanzar y termino en menos ámbitos. Y siempre la respuesta que le damos en general es decir, bueno, nosotros hemos visto las mujeres, nos movilizamos por todos nuestros reclamos, nunca he visto una movilización empoderada de los varones de su derecho a cuidar. Y sería muy interesante que dejen de ser esa figura de acompañante, de ayudante, calificado, más dedicado, con más onda, más feminista, menos feminista y ser activamente parte de esta transformación, porque es a lo que apunta el concepto de género, a cambiar, a transformar. Y ahí me parece que todavía hay un núcleo y un vacío enorme y también una preocupación fuerte que viene de la mano también de las violencias y de las situaciones en las cuales, contrafácticamente, estos procesos están llevando. Ahora, ahí sí me parece un punto ahí importante que el ejercicio de derechos es importante volverlo a resituar en esa línea. Y que esto es un derecho humano, y es un derecho humano de cada uno. No es que desarrollamos el enfoque de derecho al cuidado para mejorarle las condiciones de prestadoras naturalizadas, no son naturales, naturalizadas de las mujeres al cuidado, sino precisamente es trascender esa idea. Y ahí los varones tienen que hacer un proceso de transformación, porque de hecho están haciéndolo mucho más, no hay duda, porque si no ellos son conscientes también que se pierden un montón de situaciones. Siempre lo vemos más con los niños y las niñas, con los hijos son mucho más queribles para cuidar. Las personas mayores, ahí hay un déficit y en la transición demográfica que tenemos en la región, este es un tema preocupante, que han alertado todos los organismos, que se está acabando el bono demográfico y todavía no hemos avanzado en esa línea de trabajo. O sea, ahí me parece que la transformación sería súper importante. Claro, porque este tema sin duda interpela, como tú decías, a las masculinidades y a la construcción de esas nuevas masculinidades, que sería fantástico verlas en las calles, también reclamando sus derechos a participar de estos ámbitos. Y también interpela algo que a mí me gusta rescatar siempre, que es, digamos, cómo introducir la dimensión de la vida cotidiana en lo político. Digamos, aquella vieja consigna, y esa sí que es vieja, digamos, de lo personal es político. Bueno, cómo traducirlo también en estos elementos, claramente en lo que refiere a las cuestiones del cuidado, pero a la forma de organización y de relacionarnos cotidianamente cotidianamente entre unos y otras. Creo que allí hay, bueno, es mi forma de verlo también, hay una pista de transformación interesante que no siempre la estamos mirando y atendiendo con la, digamos, con la atención que requiere. Por supuesto que esto no quiere decir reducir todo, todo, digamos, el espacio de la transformación a lo micro o a lo cotidiano, porque son importantes, ya lo sabemos, todas las esferas, pero tal vez deberíamos empezar a prestar un poco más de atención a esas transformaciones a nivel de lo cotidiano y también a los mecanismos que desde lo público puedan influenciar las transformaciones de todos los días en las relaciones que todos y todas tenemos en nuestros espacios cotidianos. No, totalmente, creo que ahí hay un cúmulo enorme y un cúmulo enorme también de nuestras tareas de investigación, las tareas que Claxo lleva adelante. Hay todavía una tendencia muy fuerte a poner el componente de género como un componente más. Ahora hay que ponerlo. Estamos, hace poco escuchaba en un debate, en un congreso, bueno, el espíritu de los tiempos, ningún espíritu de tiempo, era ahora que incorporen el componente de género. Cuando se incorpora en los estudios de mercado de trabajo, cuando se incorporan las trayectorias laborales de las mujeres, el peso del cuidado y lo disruptivo que es para las mujeres construir una trayectoria laboral donde el impacto de los hijos no sea tan tremendo como la evidencia empírica nos muestra hasta el momento, transforma toda la aproximación al trabajo, a la conceptualización del trabajo, a la conceptualización de los oficios, todo este impulso que se está dando, bienvenido al Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, con todo lo que es el cuidado remunerado y demás, bueno, también tenemos que discutir puestos de trabajo, tenemos que discutir esto que vos tenés un montón y con tu equipo de investigación en la Universidad de la República han ido mostrando también como una debilidad del sistema de cuidado, con una enorme potencialidad, pero una debilidad del sistema de cuidado de que se está maternalizando, no se está haciendo con perspectiva de género y estos son procesos que sin duda tienen enormes potencialidades y se pueden ir corrigiendo, pero de todas maneras siempre en la mirada académica seguimos todavía con una matriz de mayor impulso a las cuestiones de género, pero poco transversales, más como una idea de aquí está lo políticamente correcto, aquí está el espíritu de época, pero no en el impacto enorme que tienen, inclusive no solamente performativo, sino además también explicativo. Absolutamente, y eso también tiene que ver con las disciplinas que tú nombrabas antes, digamos, y quizás desde ahí viene un poco más el aporte de lo que ha sido la sociología en estos temas, en meterse en torno a la organización social del cuidado en los distintos espacios, sin descuidar el espacio cotidiano, que es un espacio de potencial transformador, y también en el diálogo con las nuevas generaciones feministas, las jóvenes feministas y los jóvenes también, introducir esta discusión, que está presente, quizás no dentro de los primeros puntos de su agenda, pero esto tampoco es algo, digamos, novedoso, porque el tema del cuidado nunca estuvo en los primeros lugares de la agenda feminista, ha escalado posiciones, pero no ha sido la preocupación central, bueno, intercambiar con estas nuevas generaciones, ese es el desafío, ese es también uno de los puntos que queremos discutir y debatir, eso es también la razón por la cual estamos colocando este tema en materia de investigación y en materia de formación dentro de las acciones de CLACSO, de las propuestas de CLACSO, y ojalá que esto nos permita dentro de unos años volver a conversar y analizar qué pasó en este periodo o qué sigue pasando en este periodo con transformaciones, en general en lo de género, pero en particular en este núcleo, para mí núcleo duro todavía y difícil ahí de desatar qué representa el cuidado. Sí, ojalá nos encontremos, nos vamos a ir viendo, pero nos encontremos más fuertemente diciendo, bueno, avanzamos en que es no solamente una agenda de transformación, sino también de ejercicio de derechos, y eso sería un buen momento de encuentro para celebrar. Y capaz que nos encontramos en las fiestas que son ahora las marchas feministas, eso sería interesante, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos hecho, ya hemos participado, pero digo que esto continúe y que podamos todas sumarnos en la defensa de esta agenda de derechos para las mujeres, y no perder la preocupación que decíamos hace un rato de los mecanismos de reacción que nos están castigando fuertemente a todas las que defendemos esta agenda de derechos en la región. Laura, muchas gracias. Gracias a vos.